Quiero vivir en Hope Park, oh, no paro de pensar en que Carmen bombizó su rojo interior y que el pobre Chesús no se lo comió Enseñé a Levi, Prince Potter, son dos personajes que ya tiene peor Quiero tocar con Hechos en su banda de rock, salir a navegar con el señor Mojón Cuántas veces me reí, el niño que solo su nombre sí Dime, 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 vivir en Hope Park, oh, no paro de pensar en que Quiero todo Hope Park, oh, de pensar en Hope Park